Como decía Pablo, uno de los pilares del programa de los primeros mil días es el fortalecimiento nutricional, una alimentación adecuada, completa, equilibrada de la madre tanto antes como durante el embarazo y una vez finalizada la lactancia materna es lo que a nosotros nos garantiza el adecuado crecimiento del bebé y también por supuesto preservar la salud de la madre. Lo que estamos haciendo es, además de quien les habla, a partir de septiembre vamos a hacer cuatro las nutricionistas que vamos a estar en cada área y la idea un poco es brindarles a las madres la consulta que estamos tratando también de que sea compartida esta consulta nutricional con la trabajadora social y de esa forma ver para que todas las madres que lo requieran este refuerzo nutricional que lo que pudimos lograr es detener los vales donde se les van a dar a las embarazadas, se las vamos a dar nosotras mismas las nutricionistas para este refuerzo que va a contar de carne, frutas, verduras, huevos y los lácteos, leche, flour y queso. La idea es justamente eso, acompañar en esta etapa de la vida de la madre y tratar de ayudar a lo más posible a que esa alimentación sea completa.